Dedicada para la Chayo, para que se acuerde del Yayo ¡Ausencia! ¡Ausencia de tus besos! ¡Ausencia! ¡Ausencia de tu amor! Yo te quiero, te quiero en la locura Te adorno en toda la razón Si pudiera querer Volvería a quererte Pero hay un imposible Mi corazón ya no late Mejor yo me recibo A perder Preferible olvidar Perder siempre la fe Devolver a quererte Mejor yo me recibo A perder Preferible olvidar Perder siempre la fe Devolver a quererte Al diario Hasta el cielo